Hoy es el Día Internacional del Leer a Tolkien y es por eso que nos vinimos a la Biblioteca Pública del Castillito del Parque Rodó que tanto nos gusta y estamos con José Enríquez una vez más y también estamos con Jacqueline Jiménez que es bibliotecóloga para que nos cuenten un poco cuáles son las actividades que estarán llevando a cabo este fin de semana en el marco de este día y otros días más que tienen que se viene movidita la biblioteca. Se viene movidita así buenos días bienvenidos bienvenida estás en tu casa acá ya una vez más una vez más y nosotros estamos con esta fecha en todo el mundo prácticamente en todos los continentes se realizan actividades de toda índole para celebrar el Día Internacional del Leer a Tolkien es una fecha que se eligió porque en el universo creativo de Tolkien el anillo único se destruye un 25 de marzo menos mal que no fue el 22 que es mi cumpleaños entonces se llevan a cabo un montón de actividades a partir del año 2003 la sociedad Tolkien comenzó con el Día de Lectura y en Uruguay es la primera vez que se celebra lo organiza bueno se hace acá en el castillo lo organizan fanáticos de Tolkien Uruguay está María José Heras al frente de toda la movida y eso empezará a las 18.30 del día de hoy sí vamos a tener actividades en este salón grande de la biblioteca va a haber actividades en la sala 2 en el patio lecturas proyecciones va a haber están temático va a haber charlas se va a contar un poco bueno sobre lo que es el universo de Tolkien sobre las influencias en la literatura en escritoras y escritores y para nosotros es bueno darle continuidad a todo el plan de actividades 2022 que arrancamos con mucha fuerza después de los parates de pandemia un parate otro parate y bueno seguimos ahora con un montón de cosas Jacqueline más allá de este día bueno especialmente que se empieza a celebrar hoy en Uruguay que me imagino que después de esta primera experiencia continuará los próximos 25 de marzo cómo es la relación entre este espacio cultural y el público que se quiere acercar bien este nosotros estamos abiertos al público de lunes a sábado en un horario bastante extenso y se restableció la lectura en sala que es una de las posibilidades que tienen al acercarse a la biblioteca para ello no hay que hacer ningún trámite solamente ingresar tomar un libro y sentarse a disfrutarlo también ofrecemos el préstamo domicilio que para ello sí hay que hacerse socio y prestamos un libro por socio por el plazo de 10 días hacemos socios a grandes y a pequeños también o sea que ellos ya desde el haber nacido y venir a la biblioteca ya alcanza para que los papás o el adulto responsable lo haga socio y empezar a disfrutar de las lecturas y bueno tenemos además muchas actividades como comentaba José y en ello estamos siempre invitando y tratamos de abarcar todas las edades de 0 a 100 o más recién hablabas del horario extenso en qué horarios están abiertos entre semana y los sábados de lunes a sábado de 10 a 15 45 es lo que tenemos por el momento buenísimo y me imagino acá que los días lindos los días que se disfruta del entorno porque también van a estar en el corazón del parque Rodó ayuda un montón a que la gente se acerque y haga parte de su fin de semana sobre todo venir al espacio de lectura si el público son usuarios usuarios que para nosotros son los que de alguna manera bueno se han hecho socios que pueden llevar libros prestados y devolver y después mucha gente que viene solo a leer de todas las edades y gente que anda por el parque que llega por primera vez por suerte quienes vienen casi siempre vuelven y eso nos pasa también con las actividades que bueno que hoy tenemos esto mañana tenemos cine dedicado a china zorrilla hay cine teatro con la comedia nacional a partir de las 19 horas ah bueno eso es fuera del horario de la biblioteca sí claro tenemos muchísimas actividades que son siempre fuera de horario por eso hay que seguirnos en nuestras redes en facebook instagram y twitter también en la página de la intendencia sale toda la info de lo que pasa acá en el castillo en general las muchas movidas ocurren fuera del horario el horario de la biblioteca sagrado sin a moviles de lunes a sábado salvo que sea un feriado y ahí bueno se respeta también para ese espacio de lectura no en tranquilidad sí exacto correcto más allá de que también otra cosa que empieza ahora en abril estamos terminando el 31 de marzo el pedido de inscripciones para talleres vamos a tener 11 talleres que se van a desarrollar en los distintos ámbitos del castillo salado subsuelo y la biblioteca sigue con su funcionamiento no sea para que la gente pueda encontrar en este ámbito y en este espacio el lugar de recogimiento para la lectura y eso tranquilamente pero los talleres van a estar desarrollándose por de lunes a sábado por los distintos lugares que que tenemos así que actividades varias los talleres también son dentro de ese horario de funcionamiento hay que inscribirse para ser parte de los talleres o no sí hay que inscribirse por teléfono o por correo electrónico tenemos también en las páginas de la intendencia y en nuestras redes toda la información de qué talleres se ofrecen para qué públicos hay talleres para niñas para niños repasemos la web o las redes sociales para aquellos interesados puedan averiguar un poco más castillo del parque rodó es poner y te aparece todo este tanto la página de la intendencia como como la fanpage y el instagram este está bueno porque la oferta es muy variada también contemplamos adultos y adultas este que es gente que del barrio de la zona que nos piden este talleres y actividades está bueno si está bueno le da vida también al barrio que haya distintas actividades y te voy a decir otra cosa más allá de que predominen así los libros para para los más chiquitos en esta sala yo llegué y directamente me obsesioné con los libros que leía en la escuela y también te ayuda como a revivir y a querer compartir con hijos sobrinos familiares más chiquitos que vengan que tengan también su momento de lectura porque te recuerda lo que lo disfrutabas así que como siempre queda la invitación hecha para a todos aquellos que se quieran acercar a tener un momento consigo mismo para compartir en familia a la biblioteca del parque rodó acá en el castillito está abierto de 10 a 15 45 de lunes a sábados así que es un horario súper amable para que venga y un detalle capaz que le redondeas lo del 2 todo lo que se hace es entrada libre lo de hoy lo de mañana y lo del 2 los de abril el 2 de abril festejamos el día internacional del libro infantil y juvenil esta es una de las bibliotecas públicas infantiles y juveniles la primera en américa latina pero también existe la biblioteca josé figueira que está sobre la rambla la plaza españa entonces juntas junto con el colectivo migas de papel celebramos ese día y va a ser fuera del horario biblioteca va a empezar a las 3 de la tarde y vamos a tener actividades que cubren toda esa franja de cero y abarcamos los adolescentes también o sea va a haber actividades con entrada libre sin previa inscripción y otros por un tema de cupo y de la capacidad de la actividad si va a haber una inscripción previa pero en el lugar minutos antes de comenzar las actividades buenísimo entonces queda la invitación hecha para todas las actividades que habrá desde hoy en adelante en los próximos días muchísimas gracias gracias bienvenida siempre seguimos con ustedes amigos gracias cami gracias saludos grandes a josé enrique chau chau le mando como siempre dale ¿ustedes vieron el señor de los anillos? y el hobby claro divino que genio el tipo más armó el tipo que respetuoso el toys por Dios el toys tremendo escritor poeta filósofo lo que quiera creó además cada comunidad tenía su propio idioma sus propias reglas lo que armó la cabecita de ese escritor aparece una película que la ves varias veces ¿no? si tenés más para entenderla si si tal cual tal cual muy bien lo que hay que ver varias veces para entender también cómo puede estar así una cosa que no se puede creer es a ella no sé si la vieron ay no no o sea el día nublado viste que yo mostraba hoy que parecía 4 de julio ¿no? pero la ves llegar a ella y llega el sol llega el día de verdad era la linda que está lucía pero te agradezco como chau y la verdad me cambiaste el día con tanto la luz